Bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial. Bueno, no sé si la semana pasada he escuchado en el capítulo que hice con Sirey, la nueva reina de nuestra naturaleza latina. Entonces, este capítulo es un poco la consecuencia de lo que ahí se habló porque hubo mucha repercusión. Desde México, Jackie Magaña. Hola, Jackie. Y desde Nueva York, Génesis Suero. En ese podcast que yo hice con Sirey, yo creo que hablé de que vosotras habíais hecho un pacto de que ninguna iba a hablar mal de la otra, que eso es un pacto que hiciste y detrás de cámara. Lo del pacto viene es porque tú no estás viendo el programa y entonces la mentalidad de todas nosotras, en este caso puedo sí hablar de todas nosotras, es qué va a pasar con la vida de nosotros ahí afuera, cómo el televidente no está viendo. Para tú venderte de una forma de que no te afecte si tú no ganas la corona. Ok, entonces escogisteis todas fingir una mentira. No, 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 espera, espera. O sea, fingir una mentira y ahora cuando habéis salido, sale la realidad, una que se bloquea, la otra que no se sigue. Y que tú decir, mira, este es mi comportamiento, que yo quiero enseñarle al televidente, no te hace ser hipócrita tampoco, por ejemplo, yo. Pero escúchame una cosa, perdón, Génesis, si yo te pregunto a ti en sal y pimienta, todo está bien y vosotras me decís, no, todo está espectacular, eso es una hipocresía. No, no. Espera, Génesis, espera. Dime, ¿sabes qué? Hemos hecho un pacto y no vamos a hablar mal una de otra. Eso no es una hipocresía. Pero decirme que todo está bien frente a cámaras cuando yo sabía que todo estaba mal porque yo lo vivía, es una hipocresía. I'm sorry. No sé cómo quieres que lo llame, pero en mi país se llama hipocresía. Lo que pasa es que si había algún problema o había algún roce, lo que intentábamos hacer para que no nos afectara la competencia era hablarlo en el momento y solucionarlo. Y simplemente, pues a la hora que ya llegaban las entrevistas con sal y pimienta, pues ya no teníamos por qué hablar del tema porque ya estaba solucionado. De alguna forma, a mí eso me parece injusto. Te voy a decir por qué me parece injusto. Porque vosotras estáis en un reality show. Entonces, cuando estáis en un reality show, realmente los reality shows están hechos para entretener a un público. Entonces, si tú llegas a sal y pimienta, si tú llegas al show y no quieres hablar de algo porque no te apetece hablar de algo, me parece muy bien. Pero al final de cuentas, ahí estás para eso. Pero vamos a mover de eso porque sé que eso no vamos a llegar a ningún sitio. Pero os voy a hacer la misma pregunta que le hiciste a Sirey. De todas las chicas a día de hoy, ¿quién es vuestra amiga? Génesis, ¿quién es tu amiga? ¿Con quién consideras que es tu amiga? Una cosa es amiga, otra cosa es compañera, otra cosa es conocida. Bueno, creo que amiga, amiga, puedo decir que no tanto, sino más como compañeras, porque hablo con todas. Compañeras, compañeras sí, sigo de todas. ¿De todas por igual? Menos de una, que no voy a mencionar el nombre, pero compañera de todas. Jackie, ¿y tú? Bueno, yo puedo decir que he tenido como una relación de amistad muy bonita con todas. Claro, hay con unas con las que convivo y comparto más momentos. Pero yo le estaba preguntando, yo le estaba preguntando a Sirey, a Sirey el otro día, Jackie, Jackie, y ella da a entender como que no sois amigas. Sí me tocó un poco cuando dijo eso, no te voy a mentir, las últimas semanas de competencia fueron muy complicadas para mí, y pasaron muchas cosas o muchas actitudes de Sirey hacia mí, que yo estaba lastimada y no fui la única que lo notó. Sí me tocó un pico. ¡Gracias!